Ahora que conozco la ciudad de mis dorados sueños Quiero realizar la misión que mi tiempo es fiel Y hasta donde se cae a esta vida en mi corazón Y hay un gran color, mi ciudad Luché como varón para vencer y pude conseguirlo Alcanzando el lleno de vivir con todo el esplendor En medio de esta dicha me atormenta la costalidad El pueblo en que dejé mi corazón ¡Epa! ¡Viva, viva, viva, homenajeado! Una sonrisa, una sonrisa, eso Ahora que conozco la ciudad de mis dorados sueños Quiero realizar la misión que mi tiempo es fiel Es cuando el desengaño de esta vida me amusece Y añoro con dolor mi corazón ¡Vaya, mijo! ¡Viva, viva, homenajeado! ¡Viva, viva, homenajeado! ¡Viva, viva, homenajeado! ¡Viva, viva, homenajeado! ¡Viva, 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 homenajeado! el rocolero para nuestro cumpleaños en esta noche así que vamos a darle un aplauso fuertísimo a este gran cantante, gran artista que se está abriendo paso con mucho éxito en el mundo de la música felicidades Jimmy muy lindo, muy bonito de corazón mucho éxito hermano así que agradecemos de corazón a la familia Sallicela Cando por este lindo regalo y bonita sorpresa en esta noche de traer a un cantante ecuatoriano para dar una serenata a nuestro cumpleañero que es Bolivio Greñay así que señores y señores felicidades nuevamente al cumpleañero ¡que viva el cumpleañero! y el super cumpleañero vamos a dejar que Jimmy el rocolero dedique esta música y cante como solo él sabe hacerlo muchas gracias muchas gracias esta canción se la quiero dedicar de parte de la familia Sallicela Cando que la pidieron que la cante ¿en dónde está el amor? que un día me juraste ¿en dónde están los besos? que un día me juraste en mí? culpable fue el destino que puso en mi vida ese otro cariño lleno de marxilla los hombres a veces prefieren amores que un día que un día me juraste me juraste en mi vida ¡Viva el homenajeado! ¡Viva el homenajeado! ¡Viva el homenajeado! el homenajeado que cumple solamente 50 primaveras me aparece de 30 ¡Viva el homenajeado! no me dice Yo creo que contigo no puedo amar porque ya ni me pertenece a ti Un padre fue el destino que puso en mi vida Ese otro cariño lleno se conocía Que los hombres a veces prefieren amores de un día que el mundo no mueve ¿Y en dónde están las gallinas más chévere? ¿Dónde están los amigos del compañero? ¿Los que están viviendo? Los que saben cantar Un padre fue el destino que puso en mi vida Ese otro cariño lleno se vacía Que los hombres a veces prefieren amores de un día que muy pronto vuelve Muchísimas gracias Hermosa canción Qué bonito recordar aquellos años de juventud Aquellos años de travesuras De nuestro querido cumpleañero